Eres un platino agresivo y ya las partidas se te están poniendo picantonas Ponte cómodo señoras y señores que este video es para ti ¿Cómo ganar en este rango que ya se está poniendo candela? Somos tres contra nada más y nada menos que no sé cuántas escuadras en total pero vamos a amasar vamos a ganar que es lo principal vamos señores y señores go 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 es que la caída es primordial Agárrese au caramba ¡Eso! ¡Eso! Tu sniper favorito A mi gente no Yo los cubro de acá Eso No querido No 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 Eso hay eso hay eso hay ¿Por qué tanta agresividad? Bueno tenemos dos mil monedas Dos mil de oro digo Todo el día Todo el día Podemos seguir todo el No me van a sacar la poderosa Que estamos pero juntos Haremos menos pero Dale, métele Métele unos cuantos Métele Eso Bien, ah Qué buen ojo Ah, mira, lo mataron al amigo Qué malo Digo, qué mala suerte A ver, vamos a tratar de ayudarlo Creo que igual ya fue, ¿no? No lo salga, pero nadie Ay, pero sí Tu deno, deno al cadeno Te va a salvar toda la vida Acá estamos, champio Estamos presentes, ¿ah? Ay, Dios mío No, 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 ayúden No me va a renegar Que estoy con baja vida No puede ser No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo ni una No tengo balas No, 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 no No tengo balas Lo con eso Es tello al que un No podías Tengo mucha suerte. Sí que sobrevivo, claro. Por favor. Una ayudadita. Una ayudadita, por favor. ¡No voy a irme de acá! ¡Ah! Esa locura, champion. ¿Cómo me salvé de esa? ¿Y cómo lo salvé de esa? Bueno, yo no lo salvé, ¿no? Pero salí a la partida. Porque si me hubieran matado a mí, estaríamos papas fritas. Así que, ojito. Respeta con la jugada. Respeta la jugada. Pero todo, que somos tres gatitos nomás. ¡Uy! ¡Qué tiro le di! ¡Mío! 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 Una más, una más, una más, por favor. Me quedan dos balas. Me quedan dos balitas. Me queda una más. Me queda una balita. Ah, ya no me queda más. Vamos. Ya no tengo más balas, crack. Buena. Buenísima. No tengo más balas. No tengo más balas, no tengo más balas. Arrayo, champion. Andamos pero inquietos, ¿ah? Andamos pero inquietos, cracks. Uf. Una balita, por favor. ¿Balita de sniper? Anda. Arrayo, champion. Ya nos vieron, ché. ¡Pesada! ¡Pesadaza! Vamos, les avisé, boludos. ¡Rayos! Tremenda avisada que les dimen. ¿Cómo los van a matar así? ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Target location! ¡Enter! ¡Volta! ¡Volta! ¡Enter! ¡Dumple! ¡Dumple! ¡No puede ser, man! ¡Ni un brillo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡No! No, se revivieron todos. Esto es increíble. Se revivieron todos. ¡Qué salado! ¡Corran, corran, corran! Ahí viene con todo. Sí, viene con todo. ¡Suscríbete al canal! Estoy demasiado impactado, champion No sé qué pasó Pero yo voy a avanzar con zona, no sé ustedes No sé ustedes, pero yo avanzo con zona, champion ¡Wow! Eso fue demasiada adrenalina Demasiada, demasiada Joder No, el tipo está con internet horrible Impresionante Atrás, atrás, atrás Mátalo, por favor, cerecita Señoras y señores Hoy me lucí tremenda partida, crack No puede ser Qué partida más infartante, no mames Dieciocho bajas, pues crack Dieciocho bajas ¿Qué estás hablando? MVP de la partida Señoras y señores El más candela Ha vuelto Y ahora Señoras y señores No chicos, muy bien Bien jugado Tremenda partidaza Señora partida Necesito que me cambie de escuadra ya Vamos Qué manera de subir Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Conmigo es hasta un próximo video Soy el tenedor del cadeno Y me despido con ustedes Bendiciones a todos Muchas gracias por ver Y no te olvides de suscribirte Cracken Bendiciones Chao